Hola amigos, llevamos unos días de muy mal tiempo. Con nieve, agua, ayer absolutamente todo el día lloviendo, además con fuerza, y bueno, pues esto nos ha permitido hoy dar una vueltecita, pero menos mal, un paseo por la montaña. Pero estamos viendo cómo está la montaña de Cargada, está absolutamente ahora intratable, desde el principio, desde la zona de Leiger, pasar por ahí debajo ahora mismo es una locura. Pero bueno, tenemos mucho tiempo y esto mejorará, estamos seguros. ¡Gracias! Gracias.